B.I.G. for life, tu se ve el este, y vos estás, bendita, bendita. Oye, John Jay, el supremo lirigo asesino, el trintín es muy pesado, baby. Dejo la llave a tu salida, porque andas perdida, me matas desde arriba, pero sigues en ti atrevida. Oye, quieres hacerlo, juzta tu cuerpo, y ya no fijas más, yo te conozco bien, también sé muy bien lo que das. Mami, 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 si me calientas no te eches pa' atrás, y deja que te demores, no vas a hacer que me enamores. Si te lo pongo, me la llevo al hombro, la pongo red y por dentro se lo escondo, no estoy pa' juego, ya deje el llanto, no comas mierda, pases la calla. Hay una cadena de la misma batalla, siempre que me tiras jamás y nunca fallas. Se lo pongo en la arena, en la orilla y en la playa, pa' que nunca se olvide, de su chama aquí me vaya. ¿Cómo te sientes? No quiero preguntarte nada más por hoy, y solo espero que me digas la verdad, de la situación, de poner bellaca. Cuando suena mi canción, pripapa, vamos a darle duro, duro pa' que se sienta, te lo pongo bien claro, pa' que claro lo entienda. Voy a darte duro, pa' que no te arrepientas, en la noche fría, sé que en mi nombre vientas tu canto de puyo. Estás increíble, no vas a convencerme, hoy tienes que verme, solo mami es una suerte, ya pasará bien cuando empieces a conocerme. Voy a darte duro, pa' que no te arrepientas, en la noche fría, sé que en mi nombre vientas tu canto de puyo. Estás increíble, no vas a convencerme, hoy tienes que verme, solo mami es una suerte, ya pasará bien cuando empieces a conocerme. Así que vámonos, nero, que la brisa nacida fue de yo te encontré, cuando acabas perdida, amiga, yo voy a darte lo que pida, pa' tratar de ser especial en tu vida. Hoy tanta suerte, hoy tanta suerte, quiero iluminarte, juro voy a darte, por esa parte, olvidarás estos tiempos. De tan solo besarme, me robas el aliento y no miento, la tome por sorpresa, mi anestesia son sus labiosas. Se pone bien loca cuando me escucha en la radio, una suerte o mienta, brítame la calma. Ya te traigo bomba, ¿por qué no la desalga? No rápido, te queso en el alarma, antes que me reviente, vamos a ver si me salga. Voy a darte duro, pa' que no te revientas, en la noche fría, sé que en mi nombre viena, tu santo de puyo. Es así que ya, no vas a convencerme, hoy tienes que verme, solo con eso resuelta, ya pasará bien cuando empieces a conocerme. Voy a darte duro, pa' que no te revientas, en la noche fría, sé que en mi nombre viena, tu santo de puyo. Es así que ya, no vas a convencerme, hoy tienes que verme, solo con eso resuelta, ya pasará bien cuando empieces a conocerme. Oh, shit. Oh, shit. Oye, pa' Chile, pa' México, pa'l mundo entero, ya, 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 ya me voy a saber mi. Dándole duro, bien duro, y demasiado, ¿qué pasó? Dándole duro, ma, incluso se supone, dándole duro, bien duro, dándole duro, ma, y como se supone. Voy a darte duro, mami, pa' que lo sientas, en la noche fría, sé que en mi nombre vienas. Voy a darte duro, mami, ya, como cambia el tiempo, a veces uno se confunde, pero eso es parte de la vida, porque de los propios uno aprende a hacer hombre cada día. Y ahora me dice que tu amor se fue, vivo sufriendo porque tú no estás, y con la cara de volverte a ver, dime cuándo va a volver, ma, y no me dice nada, hace nada. Y ahora me dice que tu amor se fue, vivo sufriendo porque tú no estás, y con la cara de volverte a ver, dime cuándo va a volver, ma. Y lo cambia en un segundo, a veces parece que se te acaba el mundo, porque yo hago lo que sea, navego lo más profundo, para que mi vida vuelva a tomar su truco. Quiero volverla a besarte, volverla a sentirte, adueñarme de tu parte, tu cuerpo me conoce como a nadie, yo soy la llave de los secretos que guardas. Yo soy todo un hombre, pero no aguanto la calle, no tenerte a mi lado, ay, ay, ay. Te pido disculpas mi amor, si algún día yo te hice un mal comentario, ay, ay, ay. Pero es necesario saber si vas a volver, me tienes loco por ti, en el cuarto darte vuelta aborrecido, no sé qué voy a hacer con este río. Otra madrugada, la luna está en mi ventana, otra noche solo que no la tengo en mi cara. Y no me dicen nada, y ahora me dicen que tu amor se fue, vivo sufriendo porque tú no estás, y con la cara de volverte a ver, dime cuándo va a volver. Y no me dicen nada, y ahora me dicen que tu amor se fue, vivo sufriendo porque tú no estás, y con la cara de volverte a ver, dime cuándo va a volver. Reconozco mi error, y en mi opinión creo que intentarlo de nuevo es mejor No dejes que muera este amor, vivo la vida sin sentido Porque no tengo la razón, según tú dices Yo soy el culpable de todos tus problemas Pero vivo enfermo porque tú eres mi nena Y no tenerte me duele, me duele, me duele, me duele Vengo llorando y me levanto pensando A ver si es que hoy se dará ese gran día De que a mis brazos vuelva, de que vuelvas a ser mía Me arrepiento de mi error, da la alegría, la vida mía, mi amor Vengo llorando y me levanto pensando A ver si es que hoy se dará ese gran día De que a mis brazos vuelva, de que vuelvas a ser mía Me arrepiento de mi error, da la alegría, la vida mía, mi amor Yeah, yeah, no te mates buscando que ya no hay Otro igual que yo, ya no hay Y ahora me dicen nada, y ahora me dicen que tu amor se fue Vivo sufriendo porque tú no estás Y con la cara de volverte a ver, dime cuándo va a volver más Y ahora me dicen nada, y ahora me dicen que tu amor se fue Vivo sufriendo porque tú no estás Y con esa cara de volverte a ver, dime cuándo va a volver, Mike. Oye, baby, decidete que me están matando. Dime, dime, dime cuánto va a volver. Quienes delirando el pano mío. Dime, dime, dime cuánto va a volver. Cuanto con amor para ti, baby. Cuando un amor es solido y verdadero no hay quien lo manche. Tranquila, razón o mujer. Real D for life, my baby. Super J. Lo que hay. High flow. Durísimo. And you wanna equivocarse. And you wanna fallar. En mi número no dice nada. Y ahora me dice que tu amor se fue. Vivo sufriendo porque tú no estás. Y con la cara de volverte a ver, dime cuándo va a volver. En mi número no dice nada. Y ahora me dice que tu amor se fue. Vivo sufriendo porque tú no estás. En mi número no dice nada. Y con la cara de volverte a ver, dime cuándo va a volver, Mike. Super J. High flow. Ok. Tú sabes. Te quedé claro que el amor es triste y yo. Nadie lo va a borrar, mami. Baby. Quiero volver a besarte, volver a sentirte, adueñarme de tu parte. Tu cuerpo me conoce porque yo hago lo que sea. Navego lo más profundo para que mi vida vuelva a tomar su rumbo, mi nena. Música. 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 Tu mirada me atrapa, algo tiene que me captura, mi vida se inaugura, cuando sienta tu labura con mi locura, el deseo de mi aventura, me sacaste el mundo en fuerte temperatura Tu sabras lo que digo, tu sabes bien lo que te pido, es un ratito solo para bailar contigo A mi mate estaré, toda la noche dándote, hasta botarte la fuerza Cuando se vio si no va, las tantas te rebotan, ahí me flota la nota, y quiero hacerlo rápido contigo pero lento a la vez, si las llamas no consuman, mientras bajas el estrés tu conmigo Ma, lo que hacen días de alegría va, esta aventura nunca se olvidará Cuando me dirás, si existe contigo la oportunidad, de guayarte duro dentro de la oscuridad Cuando me estás matando, que tengo que hacer para que vuelvas Cuando me dirás, si existe contigo la oportunidad, de guayarte duro dentro de la oscuridad Cuando me estás matando, que tengo que hacer para que vuelvas Má, qué quieres de mí? Pues lo que quiero yo es eso que tienes ahí No lo piensas y vamos allá Que eso está bien grande allá atrás Decha pa' acá Que yo sé que me deseas tú Yo te deseo también Desde que te vi no me va bien Y tú picheas pa' que nadie vea más Que yo sé que me deseas tú Yo te deseo también Desde que te vi no me va bien Y tú picheas pa' que nadie vea más Hoy en ascensor buscando tu felicidad Con calma sanando tu trauma Sé que tienes y no te atreves Ya déjala verse El episodio está por verse Ya no hay piquete misionera Se le cayó todo cuando lo hice mi prisionera De mi manera su corazón se acelera Y se te ponen sin su esperiza como acuera El tiempo pasando Las horas corriendo Tú no te decides Jocando hasta el viento En el remordimiento Vas a perder el aliento Ay que están mintiendo A veces presiento Ah, que quieres de mí Lo que quiero yo es eso que tienes ahí No lo pienso y vamos allá Que eso está bien grande allá atrás Echalo pa' acá Ah, que yo sé que me deseas tú Yo te deseo también Desde que te vi no me va bien Y tú picheas pa' que nadie vea más Que yo sé que me deseas tú Yo te deseo también Desde que te vi no me va bien Y tú picheas Pa' que nadie vea más Cuando está sola me llama Buscando del sexo Yo la jarto a besos Y le meto bien grueso pa' que vuelva Desde la escuela te acuerdas No te enojes Si sabes que hago me temo Y ella llama trofeo Yo, 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 yo No sé qué hacer Si ganas lo perdés Pero aquí vinimos a meter ¿Me entiendes? Y hoy es otro día normal El sol saliendo A las ocho de la mañana Y ella sigue subiendo Diciendo, insistiendo Que si no me defiendo Que agarre la puerta Y que me vaya corriendo Y está loca por pillarme Pero no me voy a dejar Primero la rompo Baila como un tronco Y hasta en gozadera Visito la bellaquera Ahora hay que joderse Toda la noche entera Con esa si me desmantela Dímelo, 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 dímelo Dímelo, 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 d Los que están en la disco guayando, disfrutes en la melodía de Rampito en Gota y en Nengo disparando bien fuerte con veneno en los que vengo. Oh, shit. El 2010, Real G for Life. Onyx, Real G for Life, baby. Sinfónico, Sinfónico. Yeah. Después que te hago el amor, queda solamente tu mirada y la mía. Una sonrisa desbordada en alegría. Es que me siento súper bien, baby, cuando yo te hago mía. La dueña de mi quererte, mi amor, mi calentura, mi mamí dura. Ven conmigo, explora las alturas. Un sentimiento global realizado pa' devorar los cuerpos. En un graje, tío, vuelvo al calma que valga. Soy el huracán que te descarga. Electricidad con capacidad y la letra rítmica. Vuelvo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas, mi amor. Vuelvo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas, mi amor. Un dulce en este lento vuelvo, mami, que me encanta. Te prefiero a ti entre tantas. R.E.L.G. Forgasta. Es que te impacta cuando besa. Almo tu dolor, borro tu tristeza. Soy tu recompensa, hasta atrás así lo piensas. Tienes el corazón roto en mi almacén. Tengo la pieza pa' montarlo de nuevo. Yo sé que el amor no es un juego. Por eso al tuyo me entrego. Hay muchos misterios que de mí te limitan. Pero cuando estamos enfrente la piel se debilita. Se solicita un empleado en mi corazón. Yo quiero que seas tú la dueña de esa posición. Mira pa' atrás. Quiero volver a hacerte el amor y respirar tu calor. Vuelve cuando viera la soledad traicionera. En aquel momento te va a atacar. Yo no te quiero molestar, pero nada pierdes con tratar. Vuelvo haciéndote el amor. Despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas mi amor. Vuelvo haciéndote el amor. Despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas mi amor. Vuelvo haciéndote el amor. Despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas mi amor. Vuelvo haciéndote el amor. Porque te hago el amor. Queda solamente tu mirada y la mía. Una sonrisa desbordada en alegría Es que me siento súper bien, baby, cuando yo te hago bien Real DINFOLIGHT, BABY Ay, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Ay, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Uno pa' uno voy pa' allá Cosas tan ricas no todos los días se dan Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Uno pa' uno voy pa' allá Cosas tan ricas no todos los días se dan Amay, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Amay, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Real DINFOLIGHT, BABY Nunca estás tu amiga, BABY Dame la razón pa'l trisón le voy a meter bien, cabrón Como yo no hay quien te rompa De cualquier forma, acómodate cerca de tu amiga Loca y espiga, sí, pero en grande liga, mami El mundo se acaba muy pronto Antes que se acaba hay que voy a dar un par de La noche larga y no frío Pero un choc, pa' que el borro Dice papi dame con tu el toque Y traite a tu amiga pa' que de frente me roce Comienza la action, ready en contacto Tiene un corte fina con un corte bien fashion Andan crazy, buscando satisfacción Hoy a la toma en la cama Algo te hace solo rudo Haciéndolo sin disimulo Puta, sexo a lo rudo Sátiro, sátiro duro Voy sin miedo, voy pa' allá No a todo el mundo se le da Uno pa' uno, voy pa' allá Cosas tan ricas, no to' los días se dan Yo, tengo flow, reality for life, baby Yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Ma' yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Mucho a la nueva criatura Farseto y Sammy Alec Álvora Sigue produciendo Muchos años de trayectoria Pero en grandes liga Viva el G4L y lo que hay pa' que sepa La nueva criatura Yo, boss pa' de us Yo soy el boss, yo Dímelo Salva Que se alineen y que se acuerden Quienes son los que lo hicieron Javi Muy importante Jansi Sammy Tú sabes Kevin We are G4Live We are G4Live baby Jamporioni La receta Aunque no nos vemos desde hace tiempo Ni tú ni yo nunca nos olvidamos Del calor que te di debajo del viento Y ese secreto para mí es sagrado Amor verdadero desde el primer día Y amor solo en ti me lo paso pensando Todo se cumplió como una profecía Y si te adicto a tu cuerpo Yo tengo ganas como las tienes De comerte de nuevo Nadie va a enterarse de lo nuestro Sigo haciendo así que soy cacique Más no te compliques Te gusta la pendeja Cuento más pa' que te ubiques Ponte un traje corto pa' que afinques Yo no quiero que me expliques Tus nalgas brincarán cuando te hinques Siempre nos matamos en el silencio Tú muy me pongo necio En su misma cama la anestesio La altura del flow no tiene precio Tu culo lo licencio Y después en mi bicho lo senté Tu calentura ya subió El motor se te prendió Yo loco y tú loco Mami esto se jodió Bella yo con zapajera Llego flow por mi partido Y tú Y si te adicto a tu cuerpo Yo tengo ganas como las tienes De comerte de nuevo Nadie va a enterarse de lo nuestro Me uno cuando te queengo Y que cuando te queengo Se sacude el suelo cuando yo te prendo Y luego te marcho Salto de una maquina haciendo invento Haciéndote el amor siempre me estoy iludiendo Oh 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 Sol me está, lluvia de tu piel cayendo sobre mí. My baby, hice sueño de tus emociones, por eso es que te hago venir en muchas ocasiones. Yo sé que tú te tocó yendo siempre mis canciones. Revelaciones, solo dejo que te impresiones. Todavía extraño su perfume, con más que fume su recuerdo nunca se consume. Aunque no nos vemos desde hace tiempo, ni tú ni yo nunca nos olvidamos. Del calor que te dio y debajo el viento, y ese secreto para mí es sagrado. Amor verdadero desde el primer día, mi amor solo en ti me la paso pensando. Todo se cumplió como una profecía, me hiciste adicto a tu cuerpo. Yo tengo ganas como las tienes tú de comerte de nuevo. Nadie va a enterarse de lo nuestro. Yo tengo ganas como las tienes tú de comerte de nuevo. Nadie va a enterarse de lo nuestro. Jejejejeje. Honey, John Paul, te dije que es la verdadera receta. Ah, yo no sé ustedes, pero yo el tabaco lo tengo en las venas desde el nacimiento. ¿Me entiendes? Vicky, vía el G4 Life, baby, tú no parís de ningún pendejo, los verdaderos hijos de puta en la avenida, los G4, vía el G4 Life, mami. ¿Me entiendes? Quiero decir que ella no me hace falta, quiero llamarla pero no, en donde estoy no me darán de alta, quiero decir que ella no me hace falta, quiero olvidarla pero no, en donde estoy no me darán de alta, ella no quiere un tipo que arruinó su vida, para que llamarla a preguntarle por qué tan perdida, y dirá que está confundida. Y ahora anda perdida, la muy puta mal agradecida, me dijo que no es pa' toda la vida, la que cuando el barco se me hundía se desaparecía. Y ahora anda perdida, la muy puta mal agradecida, me dijo que no es pa' toda la vida, la que cuando el barco se me hundía se desaparecía, la buena me juraba amor eterno, no existían las peleas ni los cuernos, la trataba como reina de mi reino, pa' que me dejara solo en este infierno, mi mamá lo dijo más que una vez, mi hija esa no es, solo te quiere por interés, no me equivoqué, y ahora anda perdida, la muy puta mal agradecida, me dijo que no es pa' toda la vida, la que cuando el barco se me hundía se desaparecía, la que cuando el barco se me hundía se desaparecía. Donde estoy hoy, solo quedarán los recuerdos, enfermo pensando, cuando se acabara este infierno. No me quieren dar de alta, te jugaste la carta, ya tú no me haces falta, ahora brinca y salta, dice que te tengo alta, como yo no hay quien te palta. Dime, puto, un gatazo a fuego, desde que estoy preso está en alta, mi mamá me dijo que yo iba a ser un cabrón y la piché, fuma y no la escuché, y contigo chiché, después que te enleché, fue que me despeché, pero volví a fumar y por eso no me erroché. Y es que perdiste el caché, no quiero tu bache, maldigo la hora que la mano te estreche, es que maldigo todos los besos yo solito me manché, mejor la tranca pa'l carajo que los cuentes yo enganché. Y es que perdiste el caché, no quiero tu bache, maldigo la hora que la mano te estreche, es que maldigo todos los besos yo solito me manché, mejor la tranca pa'l carajo que los cuentes yo enganché, maldigo. Y ahora anda perdida, la muy puta malagradecida, me dijo que no es pa' toda la vida, la que cuando el barco se me hundía se desaparecía. Y ahora anda perdida, la muy puta malagradecida, me dijo que no es pa' toda la vida, la que cuando el barco se me hundía se desaparecía. Siempre te la porrían, a ver que esta vez la estrategia no es igual, todo ha cambiado. Nuevo año, nuevo flavor, la Real G. Un nene, Real G for life baby. Genio, Colombia. Los root boys, Colombia. K-Team, prima pa 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 pa. Todo ha cambiado, otro tiempo, controlando, sinfónico y ionic, los G4. Yo, ok. Dulce y pegadoso baby. Y aunque pase el tiempo, todavía no me arrepiento, de la noche que te hice mía na' ma'. La rebeldía que tenías, cuando yo me pegaba a tu cuerpo. Clavo de tu piel, que sigue aquí para cumplir tus sueños. Se peñas en jugar con mi mente, porque tú sabes que yo te como caliente. Tú me tientas, que conmigo te calientas. Es que los dos tenemos, deseo que nos atrapa. Tú me tientas, que conmigo te calientas. Es que los dos tenemos, deseo que nos atrapa. Un perreo sabroso, mami close the door. Que están sonando los G4, pero estar contigo. La tengo sin ropa en la cama, esperando que me active, baby. Pa' recibir su castigo. Está jugando con fuego, se cree que es mentira lo que digo yo. Siempre dispuesto a complársela, yo soy el dueño de esas dos nalgas. Vente al loco, sienta de frente, pero me mata si estás de espalda. Tanto no mental es lo que soy, un símbolo sexual y para ti. Tú me tientas, que conmigo te calientas. Es que los dos tenemos, deseo que nos atrapa. Si tú quieres, anda, bésame. No lo pienses más. Ven, devorame. Dame un poco más. Tú eres Miguel, yo soy tu mami. Te enseño a ti lo que es amor. Amor de verdad. Bien. Y cuando no te tengo cerca, mi corazón se enferma. No sabes la verdad, bésame más compasión. Baby. Ven, atácame sin compasión. Jajajaja. Sabes que eres mi tentación, mi sinceridad o tu ocasión. Yo te quisiera tener. Jajajaja. Suelto loco, vuelvo y te prendo. Te enciendo con música por los días. Y vengo los vientos tumbando. Demostrando duro, baby. Como este equipo no existe ninguno. Dale ahí, lo que tengo es lo que quieres tú. Dale ahí, que si me jodas le damos confort. Que cambie la actitud. Tú me tientas, sé que conmigo te calientas. Es que los dos tenemos, deseo que nos atrapa. Tú me tientas, sé que conmigo te calientas. Es que los dos tenemos, deseo que nos atrapa. Cerrando con broche de oro el 2012. Yengo Flow. Los Sinfónico Ionix. El Dream Team. Los G4. The Best. Todos dicen que están durisos. Pero cuando sale Real G se tienen que alinear. Porque son problemas asegurados. Jajajajaja. No estamos en el. Oíste mami. Ya estamos en el pares de voces. Estamos en el. Los G4. Los G4. Aunque a muchos le molesten, tienen que aceptar la realidad. Y el que no le acepte, que me diga. Va a poner lo claro de una. Real G4 Life, baby. Jajajajaja. Aplastando productores. Los G4. Los G4. Los G4. Los G4. Los G4. Oye Ya. Comaron. Bobo. Hola. Yo. No sabrá muchas cosas que no le He dicho hace tiempo. Y va y va. Ha llegado el momento Imaginando hace rato Vamos a conectarte Camino para la barra Pero me siento mal Háblame claro ya Vamos a lo que vinimos Dime si estás de acuerdo En que te conmigo un momento Tú, tu deseo Esto solo leo Que eres bien jajita Es bella viejo Si de verdad es así mamá Que estoy de ti pa' ti mami No cuento a ninguno Vamos allá Hay que meterle duro Pa' que se sienta el sorte ¿Qué pasó? Si cuento a ninguno Vamos allá Hay que meterle duro Pa' que se sienta el sorte ¿Qué pasó? Me asesina como club Yo sé que te vienes Más a salir a la guasa Yo sé que te gusta por detrás Los fines de semana Tú sales buscando Llega, odia fresca Me asesina como club Yo sé que te vienes Más a salir a la guasa Yo sé que te gusta por detrás Los fines de semana Tú sales buscando Llega, odia fresca Viene a verte lo que quieres Que mantente que se acueste Que lo de nosotros Fue un resuelto Y sin temor Por hecho en alcohol Bien, bien Eleva un poco alcohol Y ese cuerpo usa Lo que asesina como club Yo sé que tú quieres más Pégate que te vienes Más a salir a la guasa Mírate esos tiquetes sin fronte De espaldas pa' mi monte Pa' guayarte el nombre de esto Lo que lento es que no pide el momento Pégate que se ve más violento Ven pa' que pruebes un poco de esto Baby Pía no pide, pide que mo' feel Y aprende la security Donde no te la gana Formamos el pasilo lento Lo que lento es que no pide el momento Pégate que se ve más violento Pégate que cumplir y apretela Si cumplir y donde no te la gana Montamos el pasilo Dégate que se ve más violento Baby Hoy yo te salvo a buscar Hoy tú te vas a escapar conmigo Que es de mí hoy tú te enamoras Oye, Jampi El rey aquí fue la y sigue brillando Por encima de todo el mundo Ellos antes se tienen caliñanas Tipo un desajuntos Al prorío de la torre Bayamón en la casa Encendido el área metro Pa' to' las menas lindas Que no se vean ¿Me entiende? Pa' la... DDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDI PENTOFLIP! PENTOFLIP! JAJAJAJA Real Diffors Lai W.W. specific John Granudo Grie serait chinyわ 词 eline ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Di-di-di-di que bufiri a meter a seguridad! ¡Di-di-di-di-di-di-di-di-di! ¡Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di Me llama, quiere que le dé una prendida y cuando yo la pillo sola se disfruta la verida. Lo que encendía va, yo ni coñeco más, no se se envenenaba. Bonito recuerdo de tu corazón, solo disfruta el momento y hagamos el amor. Mami hagamos lo que sea, lo que te de la gana. Hoy vamos a romper la cama, mamá. Y no te aguente con Pachibuay, tu vientre me conoce, tu sabes la que hay. Real G for life baby, ese es el tema. Y no mueve con Candela, porque la Candela quema. Lo que vas a hacer, no te quedes sola. Decidete que están pasando las horas. Atrévete, sé que te descontrolas. Vámonos a fuego cuando llenes ganadoras. Llega la Persema, vos la tienes y van. Quiero quemarme en tu piel, nunca quiero parar. Hey mami, tu eres otra cosa. Ellos muy penosas son mis tijas. Cuando yo no tengo comida, con si nada en la mente me destroza. Y la calma ya a mi no me dura. Es como un gatito con su cura. Y de lunes a sábado, ella me pide que la busque. Pa' que tu no le deflamas y tarde me llamas. Tú eres quien es una prendida. Y cuando yo la pongo sola, se disfruta la verga. La verdad es que la vi quería. Vas y no la puse a fumar. No me voy y termine bailando en el salón. Me fui acompañada allí con ella. Después de un par de botellas, la subí pa'l cielo pa' que visitara las estrellas. Ahora en su cuerpo hay una huella. Y nunca va a olvidarse de aquel día de la playa. No hay un secreto que nadie lo sepa. Que el deseo no se atrapa y por las nubes se trepa. Esa tinta en mi cuerpo hay cura que la trepo. Y tu no la conecto y eso no se vale. Así que no me temas mami, no me temas no, no, no. Es que tú eres mi maldita, mi maldita, my love. I love you, un poquito you. Porque salga esta canción pa' tener un millón de views. I love you, un poquito you. Porque salga esta canción pa' tener un millón de views. Ay, mami, tú eres otra cosa. Y mis penosas son mis tías cuando lleno de comida. No sin nada en la mente me destroza. Y en la que al Miami no me dura. Es como un adicto con su cura. Y de lunes a sábado ella me pide que la busque. Pa' que tu no le deflamas y tarde me llamas. Y eres quien es una prendida. Y cuando llora, cuando llora se disfruta las veridas. Lo que encendía va. Yori con Yengo, ma. Cosas envenenas. Envenenas muy, muy fuerte. Real G for life. Tú sabes lo que es el Rion del Record. Tú sabes L.A. Yori y Yengo. Es otra cosa distinta. Este es el mistake. La realidad. El Rion del Record. El Rion del Record. El Rion del Record. Él te ama, te adora, lo da todo por ti Pero tú eres una diabla que está loca por mí A ti te gusta lo malo Irte a fuego conmigo El pelo te halo, estoy que te bendigo Aunque tú eres pecado, voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote, ya voy de camino Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar día con él, yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar día con él, yo soy tu gato de noche Tanto de bellaca, ese toto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro gomas que ese culo voy a chuparte Loco por venirme Pero voy a esperar a que te venga primero tú Si, tú eres un hija de puta, te gustan los bandoleros Loca con mi bicho y loca con hacer dinero Esto es Real G4Live y estás escuchando el verdadero Callao' que nadie está enterao' Ese culote está alterao' Yo no creo en el amor ni me tiene enamorao' Y me tiene enamorao', si Ese culote está alterao' Baby me lo tiene parao' Tengo la mierda donde ti voy hackeao' Y me voy a buscarte después de las doce' Ya te quiero comer y repetir toa' las poses Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar día con él, yo soy tu gato de noche Yeh, yeh, tú eres mi loca Y hoy te toca la terapia Si no se lo meto le doy rabia Puedo tener más de veinte Pero tú eres mi bichota Tú eres mi sicaria Tantos peces en el mar Y yo contigo en la pecera Pudiendo estar con cualquiera Anoche fue champán adentro de la bañera Hoy son cuatro botellas de vino Y a la tercera se vino Si ese cabrón te pregunta Dile qué fue el destino Que te puso en cuatro Y bien suelta al frente mío Mi bicho no tiene miedo Pero se pasa escondido dentro de ti Digo que no volvía pero mentí Solo puse a otra y me arrepentí Porque no se sintió lo que contigo sentí Eh, eh 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 Las noches son aburridas sin ti Pérfumo Luis Butón Entero me vestí Dale Mbihialpin Que hoy voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasa el día con él, yo soy tu gato de noche Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se cree si coge vuelo, porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle, solita era un peligro Sabes dónde pone su mano Yo con mi puta débil, por eso no la debo Desde hace tiempo, frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso, nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conformo, no se mantiene suficien Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Ya dice que conmigo te sientes diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las plas me nunca fracasan Me lo mamá las manos y hasta la brasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' bondar novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio El polvo no es un polvo sino de matrimonio Y le gusta chingar la rebota Perreando sucio tú eres senda bellaca Yendo le digo que es chocha con bichos y bichos con algas Y si eres chumba pues mueve la pala Mami yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo toco mi puto dedo y por eso no la dejo Ya te hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforma una noche no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo decente diferente Que me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' mí Te voy a hacer porque aquí ver en ti No te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Fuego y beso Todo lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Huebuta como yo no te ha comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello y tengo ganas de la verte con un sello Cuando yo la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decir La solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi boca débil Por eso no la veo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta No se hace falta De que yo me pongo Que dice que aquí me dice que se me dice nada Queco music Real G for life Real G for life baby Como dice baby La canción que anda hace rato Y de la mía gané Solita me la llevé y le enseñé Que existe otro mundo otra galaxia Y desde ese entonces me convertí en su eterna sustancia Yo me pongo a prueba que no soy un chamaquito ya Que yo paseo solo un mes y vamos allá Yo estoy pa' cuento Vívete el momento de arte fuerte duro Y el carete pa' que por la paredes te trepa Si te así loco hago un montón que soy No me importa si te pillo en un rincón Mami Que se suelta en los cuerpos y no pares Pa' ti lo que tengo son pensamientos anormales No pares ni dale Una guerra que uno sale Vas a morir cuando te acordale Vas a sentir cuando te extrañale Para otro lugar Por la paredes no me comparé Con por ti Haciendo el amor No soy un experto Este mundo me desconecto En la paredes no yo no soy perfecto Pero yo se como se encargara tu cuerpo Con por ti Haciendo el amor Yo soy un experto, este mundo me desconecto. Y a mi casa yo no soy puerto de esta, pero yo sé cómo se encharca tu cuerpo. Es para hacer la travesura, fiesta dura y aventura es lo que busca. El loco que se vuelva va a partirle la cintura. De la cual la literatura, si te escapa te captura. Dejas dejarlo de cura, es lo que quieres. Dime si te quedo, dime si te vienes, dime si te vas a. ¿Qué pasas de la cara? No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero. Siempre buscas más, porque eso te gusta. Cuando estamos solos siempre me insultas. Y me dices al oído, eso no me importa. Podría estar lo que es lo que se adquiere. O dentro del mirilla, voy a retomar el cuatro tinta. Cuando vean el cogonazo y sientan el calcazo. Estos ríen y tropezarán si no hacen caso. Verreo, mareando, sopa la gana. Ya tráyame aquí, que tu culo no me malgata. Tú eres mi bellaco, eres mi gana. Pégate aquí, que ese notito a mí me encanta. Con flow te canta, los pandis te bajan, los pandis te suben. Después después te quedan negra. A bellaquear no se tarda, siéntela descarga. A toda la guayna me gustaba como palga. Y yo. Ya bella vela. Y la putrilla donde está. Y anda soñando eso. Ya no wea. A loco por ti. Haciendo el amor, no es mi problema. Yo soy un desfendo. De este mundo me desconecto. Ya no me gusta, yo no soy perfecto. Pero yo sé cómo se encarga tu cuerpo. A loco por ti. Haciendo el amor, no es mi problema. Yo soy un desfendo. De este mundo me desconecto. Ya y quizás yo no soy perfecto. Me lo lloré cuando se encierra tu cuerpo Jengo Flow es Real G Muy asesino En esta liga no existe nadie Los únicos somos nosotros Los mágicos de puta Real G for life baby Señándole, señándole Señándole, señándole Redándole, latigándole Demostrándole, que estamos duros Que se dice, ponemos uno Le partimos ese muro allá Jajajaja Keko Music Siempre adelantaba el tiempo Real G for life baby Hey ya, hey ya Real G for life baby Hey ya, hey ya, hey ya Yena Hoy no tocas el mal Davey Juntos la pasamos bien, lo sabes Si a mí te sientes sola Hoy no tendrás que tocarte Alucinando en tu cuarto envuelta Mami yo tengo la labia que te calienta En ese flow te ves muy violenta Cada vez que tropezamos sale desorienta Alucinando en tu cuarto envuelta Mami yo tengo la labia que te calienta En ese flow te ves muy violenta Cada vez que tropezamos sale desorienta Dime bebecita Si yo pase quita por instinto Siempre diferente Por eso soy distinto, loco porque llegue el momento pa' tenerte a sola, pa' devorarte tu hogar. Mátame con tus trucos, mátame, elévame por el mundo. Llévame caricia que me envician, al igual que tú. Quiero más bellaquera de la frulla. Y entre mucha gente báila, no te pinta, no te coiba, con la mano arriba. Llego con llena y duro a ti. Quiero lo que quieran, baby, si usted verá, que le gustará, me pedirá y se quedará. Se pasa peleando, pero siempre llama. Loca, como de largo en mi cama. Mami, mami, mami. Se pasa peleando, pero siempre llama. Loca, de dejarme con las ganas. Alucinando en tu cuarto envuelta. Mami, yo tengo la labia que te calienta. Que te atormenta. En ese flow te ves muy violenta. Cada vez que tropezamos sale desorienta. Alucinando en tu cuarto envuelta. Mami, yo tengo la labia que te calienta. Solida. En ese flow te ves muy violenta. Cada vez que tropezamos sale desorienta. Alucinando en tu cuarto envuelta. Mami, yo tengo la labia que te calienta. Solida. Soleteo. Soleteo. Comenzamos el soleteo. Cuando tú lo quieras. Cuando te toco allá abajo. Siento esa bobadera que me activa la bellaquera. Y nos vamos en un viaje. Así me gusta, mami, ponte salvaje. Como tú quieras. Alucinando en tu cuarto envuelta. Mami, yo tengo la labia que te calienta. Que te atormenta. En ese flow te ves muy violenta. Cada vez que tropezamos sale desorienta. Alucinando en tu cuarto envuelta. Mami, yo tengo la labia que te calienta. Que te atormenta. En ese flow te ves muy violenta. Cada vez que tropezamos sale desorienta. Mi roquilla. Real G for life, baby. Real G for life, mami. Juntos a Yenay. Juntos a Yenay. Yo, young boy. Ok. Ay, es que. De cerquita ven mujer. Ay, es que. Ay, es que. De cerquita ven mujer. Durán de coach. Real G for life, baby. Punto a Yenay. Punto a Yenay. Punto a Yenay. I'm the one. Yengoso. Yampol. Yampol. Te fui y te juro aquí. Ok. Mami, si supiera todo lo que te hiciera. Te da el jodio guille. Oh, nico. Symphony Go. Yampol. Real G for life, baby. Baby, baby, baby. Baby. Los G for. Ajá. 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 Ok. Esperando el gran momento. Deliberando el fuerte, mami, la descarga. Oh. Vas a hacer. Vas a pichar. Más tengo el presentimiento. Yo no sé, pero. Que si me enamoro va a jugar con mis sentimientos. Discúlpeme, jovencita. Usted es la estudiante y yo el majestal extra. Que tú eres la mostra de mi cuarto. Fuerte te reparto en la sabana, te hago cuanto. Estoy curado de espanto, más yo no corro con peca. Rondando por tu área, pa' que te pongas culeta. El deseo no llama la reina de mi cama. Una bandolera que me deja con la cara. Bandida traviesa y a la herida no me sana. El amor de tu ilusión ya se escapó por la ventana. Pensionera eres, dime que es lo que quieres. Y no prometas nada, nada de lo que quieres. Con quien es mejor quédate callada. No te quiero sacar de mi mejor leche de pa' allá. Pensionera eres, dime que es lo que quieres. Y no prometas nada, nada de lo que quieres. Con quien es mejor quédate callada. No te quiero sacar de mi mejor leche de pa' allá. Una ocasión de corta de pasión. Dos cuerpos quemándose en la tentación. Navegando por el mar de tu traición Me quedé contigo mami fue por el inocación Ya no es lo mismo así que cambia la actitud nena No es mi problema fuiste tú la que se dejó Pero te caes la víctima tú sabes más que eso Esclavo de sus besos Un ratito nada más esto no es para jockearse Un ratito nada más esto no es para enamorarse Un ratito nada más ya yo estoy fuera de tu alcance Un ratito nada más Tú derrumbaste ese romance Ando con mi parce en Colombia dando una vuelta La alegría encanto la esperanza a ver si no tanto me hace falta Baby eso no me afecta eso se acabó cuando te fuiste por la puerta Cuando sientas el deseo si quieres me llamas No pienso ratearte más nada se acabó Malería pasada en mi vida eres tú Cuando le eres traicionera aquí la madre eres tú Hoy tranquilo Ese viaje de buscarte se acabó Ya se terminó No hay nada que hablar no sigas con la insistencia Te vas a repetir cuando yo brille por mi ausencia Me pide si quieres No me vayas si quieres de nuevo Con mi interior lo que tenemos pero el veneno lo controlamos los dos Ya ya Real D for Life baby Para las mujeres hermosas Que se ponen sabrosas Y sudan maldad En el deseo del sexo Yo Real D for Life 2.5 Oíte Me dio más pa' que te afinquen Ja 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 Muy poderoso Voy por encima de ti Como en la Con el deseo de violenta mami Que porque fue 2012 Pégate un poquito más cerca Quiero dormir calientito Es que contigo la paso bien Me siento bien Pégate un ratito Ven, ven, ven Pégate un poquito más cerca Quiero dormir calientito Es que contigo la paso bien Me siento bien Pégate un ratito Ven, ven, ven Me estoy viendo afuera La cama tembla cuando estoy atrás al cuarto Con ese cuerpo estoy que casi me mato Una chispa de explosión Cuando te aplico el contálogo Cuando fórmula Dime, mami Pa' mí no me viene al mismo Con tu presencia me quedo tranquilo Y hace mucho me vuelvo Casi me tu te olvido ¿Me entiendes? Antigua Un reloj seguro Siempre tienes que va Pa' la aventura Su locura yo soy Contigo todo el tiempo echando para adelante Yo soy un hombrecito No soy un ignorante Tu vida el cantante Mami Pégate un poquito más cerca Quiero dormir calientito Es que contigo la paso bien Me siento bien Quédate un ratito Ven, 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 ven Pégate un poquito más cerca Quiero dormir calientito Es que contigo la paso bien Me siento bien Quédate un ratito Ven, ven, ven Mi bebé Quédate conmigo Pa' venir si cuando amanezca Solo dime si estás dispuesta Que si no estás eso me afecta Me tardo mucho tiempo en superarlo Superar lo que quieras Yo te dejo en mi escuela, mami Si afuera llueve Adentro se mueve de corrida Nos vamos en un mismo sentimiento Y te cuándo es lo que sientes, mami Número activado de moto Esto es música del 2012 Para que se agarren ahí Ahora sí No hay nada diferente Yo sigo siendo el mismo El mismo Al que no vuela Estaba amando ese mismo Eso es lo que no hay nada diferente Yo sigo siendo el mismo El mismo Al que no vuela Estaba amando ese mismo Eso es lo que sientes Vengando un poquito más cerca Quiero dormir calentito Es que contigo la paso bien Me siento bien Quédate un ratito Ven, ven, ven Pégate un poquito más cerca Quiero dormir calentito Es que contigo la paso bien Me siento bien Quédate un ratito Ven, ven, ven Real Disco Live, baby Demasiado de fuerte El trintín, tú lo sabes Que compartiendo en la pista En play En pa' forward Pa'lante Todo el tiempo Cerca andamos Real Disco Live, baby El mismo Bueno, bueno Que con Music 2012 Ella me llama tarde Me dice de verdad Pa' que me sube Sinfónico, Edward Fender La idioma es terrible Siempre pide los ojos que sean doblas Muy buen cima, doctor Ella no tiene el obvio Pero siempre dice que soy su daddy Jordi, Jepo, Floro Todos se la quieren llevar Pero en la discoteca no hay quien gane Porque ella quiere conmigo nada más Cuando ella me ve se manifiesta Y además se seca la fama y que se pone fresca Y yo me pongo matador, abusador Ella no quiere contigo Ella quiere ser conmigo nada más Cuando ella me ve se manifiesta Y además se seca la fama y que se pone fresca Y yo me pongo matador, abusador Me están pidiendo fuego nada más Y yo fuego lleno Y mami, véngase conmigo Que llegó tu rombo Ay, sin piquete Voy pa' encima Devorando la cocina Ella no hay quien le gane Conmigo es que va pa' encima Tú volvías un terremoto Yo pa' encima al aire floto Está activa Se lo nuestro Y yo le voy a besarle Vente, mami Regata a tu papi Sin papel y lápiz Lo falto por chasis Ay, anda en la disco por ahí sola caminando Hay un par de puercos que se la pasan tirando Pero si se la me van a visitar el fando Tú eres mía sola, dale, sígueme bailando Ven para acá que tu cuerpo quiero sentirlo Ven para acá, acá la fuga vamos a irnos Vacila conmigo desde que nos conocimos Tú sabes por qué es mi socio Esta tía quiere conmigo nada más Cuando ella me ve se manifiesta Y además Y yo me pongo matador Abusador Ella no quiere contigo Ella quiere ser conmigo nada más Cuando ella me ve se manifiesta Y además Necesita la familia que se pone frente Y yo me pongo matador Abusador Hay que, hay que, hay que No me la disco Mi lady, mi baby Me tiene la disco Windermann, girl Se va a quitar por el río Es que siempre nos cantamos Que el cruce los parrachamos Mato, la nena bonita Que en la cama me te mami No se deja Que son de calle y no me deja Loco, no te pongas ruto Te vamos a tomar la cena Se vuelve conmigo Cada vez que me la llevo Cada vez que me la llevo Ella se vive el marionteo Estar contigo mami Es un placer Así que dime Que es lo que vamos a hacer Quiero sentir tu cuerpo Bailando lento Déjame encima chula y déjame impotente Es que a rodillas te ve bien guía Mi mente es pa' tía Él no hay más guía Está dando vueltas Quiero sentir el calor Me llama yo a la noche porque soy el bebé Ella no me llama tarde Me dice ven pa' acá pa' que me sobe Sinfónico, Edu, el frente La disco es terrible Siempre pide en los shows que sean dobles Hoy fue encima, doctor Yo Ella no quiere novio Pero siempre dice que soy su daddy Yo niñendo flor No se la quieren llevar Pero en la discoteca no hay quien gane Porque ella quiere conmigo nada más Cuando ella me ve se manifiesta Y además Y se saca la fama y que se pone fresca Y yo me pongo matador, abusador Ella no quiere contigo Ella quiere ser conmigo nada más Cuando ella me ve se manifiesta Y además Y se saca la fama y que se pone fresca Y yo me pongo matador, abusador Ella no pone contigo Ella quiere ser conmigo nada más Conmigo nada más Y yo me pongo matador, abusador Sinfónico, Edward Fender Yo mi corche, ok Hostudio, el Dream Team Barbosa, ole Full Records, pa' que sepa Yori, tú sabes Oye, ya tú sabes Con mucha humildad Pa' la gente de Puerto Rico Y Latinoamérica Real Differ Life Valencia Prodocho, ok Ey, yo Doctor Joe Conmigo seguí yo, pero al final le gané Me llama todos los días, pa' que fueste yo le dé Conmigo seguí yo, pero al final le gané Me llama todos los días, pa' que fueste yo le dé Jori, Ñengo Flow Matando la lida